No sé, que le guste, que le resulte... A ver, subílo un poquito, a ver. Serás como de quien soy, despierto cada mañana Con el recorrer en el mundo No soy yo, eh. No, 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 no. Lindo, no. A ver, Julián Domínguez, ¿en cuántos programas de televisión lo recibieron con música de su hija? Esta es la primera vez. Es la primera vez, se lo va a acordar entonces. No tenga la menor duda. Lo felicito por la buena onda, lo felicito como canta la locutora. No, no, impresionante. Extraordinario. Sí, sí. Cecilia. Extraordinario, lo felicito. Impresionante. Y por la buena onda. Y cuando daba el número de la Quiñela, mi mamá estaría en Chacabuco pendiente diciendo no me diga nada escuchando la Quiñela. Bueno, ahí estamos. No, lo recibamos con Florencia Domínguez, que en alguna oportunidad estuvo con nosotros acá. Nos dejó su material. ¿Sigue cantando, Florencia? Sigue cantando. Está terminando la carrera de psicóloga ahora, pero sigue cantando. Ustedes hacen hincapié en que... Los padres, viste, que somos... Termine la carrera, termine, pase lo que quiera, termine la carrera. Es verdad, eso es cierto. No, no, pero canta muy, muy lindo, la verdad. Y acá, Rogelio Caín nos hacía acordar de la presencia de Florencia aquí en el programa en su momento. Bueno, bienvenido a Tandil. Julián Domínguez, entre otras cosas, estuvo realizando capacitaciones en ESMATA. Cuéntenos en qué anda, bueno, trabajando mucho con la gente del gremio. A ver, como abogado estoy trabajando en un programa de capacitación de un gremio que ha crecido muchísimo en la Argentina, de 24.000 afiliados en el año 2003 a 95.000. Ha crecido junto con la industria automotriz. La industria automotriz en la Argentina tiene un rol central. Argentina llegó a casi vender un millón de autos. Bueno, hoy, naturalmente, la retracción del mercado interno también está disminuyendo las ventas, pero somos conscientes que la industria automotriz marca el ritmo y el pulso del mercado interno. Bueno, tenemos muchas expectativas en que los trabajadores mecánicos se capaciten para los desafíos que presentan todas las terminales automotoras del mundo radicada en la Argentina. El tema de la industria automotriz y el mercado tecnológico y global por excelencia. Bueno, el trabajo nuestro es preparar un poco a todos los mecánicos y a fines para los cambios tecnológicos en la industria automotriz. Tandil fue, sin duda, bueno, una de las ciudades más importantes en lo que tiene que ver con la industria automotriz. Hoy, un poco devaluada por las importaciones, por las piezas que se hacen afuera. ¿Cómo percibe esto usted desde Esmata? Primero, el diagnóstico y después el desafío. A ver, Tandil es una ciudad que tiene personalidad propia en la Argentina. Tandil siempre lo tuvo. Tandil fue una industria metalmecánica bien importante en los últimos 20 años. Naturalmente, hoy vemos que se están perdiendo puestos de empleo, que las expectativas de inversión están disminuyendo. Esto tiene que ver también con cómo se administra el comercio exterior de una nación. Acá doy mi opinión personal. Yo soy de los que creo que una nación, con las universidades que tiene la Argentina, debe apostar a producir lo que consume. Todas las naciones que han crecido, aún las más tecnológicas, Corea, lo que es China, lo que es Rusia, lo que es el desarrollo tecnológico de países asiáticos, tomaron la decisión de abastecer los propios mercados internos y aún a riesgo de tener una oferta de menor calidad de lo que se producía en otro país, pero privilegiaron el trabajo y la capacitación. Estoy convencido que Argentina debe recuperar ese sendero de capacitar, de capacitar para las nuevas tecnologías y de producir lo que el mercado interno consume. Las importaciones dejan indiscriminadas, sin administración responsable del servicio exterior de una nación, dejan devastadas las naciones. Pensemos en Estados Unidos nomás. La administración Trump hoy hace una selección de lo que compra y de lo que vende porque privilegia su trabajo. Creo que se requiere un rol mucho más activo del Estado en la administración del comercio exterior. Si estás Julián Domínguez, no podemos dejar de hablar de algunos temas de coyuntura, digamos como ex legislador, como es ex hombre del Ejecutivo también. Bueno, por hoy el tema de coyuntura pasa por la despenalización del aborto. ¿Cómo siguió el debate y qué opinión tiene al respecto, Julián? A ver, yo tengo una formación católica. Defiendo la vida de la concepción. Pero también respeto que la persona que requiere una atención a mí no se me ocurre penalizar a una mujer porque tome la decisión que tome. Dicho esto, debemos decir también que la Argentina este tema jurídicamente lo había resuelto. El Código Penal tiene la resolución, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho ya. No es judiciable la interrupción del embarazo. No es un tema judiciable. Cada ministerio de salud de las diferentes provincias debe preparar un protocolo de atención a las mujeres que requieran la intervención en el hospital público. Y si existiera un médico que tenga un problema de conciencia al director del hospital o del servicio, a esa mujer debe garantizarle la prestación del servicio. Tal es así que la gobernadora Vidal echó a una ministra cuando presentó el protocolo de atención sanitaria. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, este debate había que dar, lo celebremos que se dé en democracia. Pero mi percepción es que demos todos los debates y celebremos los debates, pero hay otros temas más importantes en la agenda de los argentinos. Hoy el dólar estaba a 27,50 y el endeudamiento de 50.000 millones de dólares para dar respuesta con los dólares que nos endeudamos entre todo el sistema financiero pero no pasó por el Congreso. ¿Qué piensa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Lo que pensaría cualquiera cuando un gerente, en este caso el presidente, que es el gerente de todos los argentinos, para eso se lo votó y para eso se lo eligió, cuando sale a buscar una moneda que los argentinos no producimos como el dólar para cubrir un 40% de tasa de interés que están llevando adelante los LEVAC, me parece que la producción, el trabajo, la industrialización la deja sin salida porque nadie va a producir o tomar riesgo ni invertir con una tasa al 40% y endeudarse para cubrir ese déficit. A mí me parece que es el peor de los caminos. Usted mencionaba recién, Julián, que mientras estamos hablando de la despenalización del aborto, el dólar supera los 27. ¿El gobierno instaló este tema por convicción o por conveniencia? ¿Para que se hable de esto y durante unos cuantos meses, no digo que nos olvidemos, pero minimicemos en las agendas informativas otros temas? El gobierno es muy inteligente en la comunicación. Ya está la respuesta. Es muy inteligente en la comunicación, pero también uno como hombre de la política tampoco puede aquejarse por las cosas que los otros hacen. Lo que nosotros decimos, mire, este debate hay que darlo y vivimos en una sociedad democrática donde se impone a respetar la pluralidad de miradas, pero atentos y que hay otros temas que hacen a la línea de crecimiento del país, a la industrialización, a la generación de valor agregado y a la ilusión que tiene que liderar un presidente. Nosotros tenemos que tener un sueño de dónde vamos como nación, a dónde vamos como provincia, a dónde vamos como comunidades. Y ahí vemos que la única respuesta es achicamiento a los jubilados, reducción, desempleo. Me parece que en esto está faltando el liderazgo de la ilusión de un sueño nacional que los argentinos nos merecemos. Vuelvo al tema de la despenalización del aborto. Hay una hipótesis que anda dando vuelta por allí que el gobierno iba a hacer, o por lo menos iba a poner todo lo que pudiese para que pasase diputados, como para dejarle la responsabilidad luego al peronismo que tiene más peso en la Cámara de Senadores. Inclusive allí está la expresidenta que en algún momento se había manifestado en contra del aborto. ¿Qué piensa usted de esta hipótesis, insisto? Me parece que la vida de los argentinos va a seguir, este debate se va a dar, pero hay cosas más importantes que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos. Sería muy bueno que después de este debate los hospitales públicos garanticen la atención a la persona que requiere su asistencia, y en particular a las mujeres en situación de riesgo. Me gustaría ver eso. Yo creo, no sé cómo va a terminar votándose en el Senado, pero me parece que... Y pero usted conoce el movimiento político, más el peronismo de los gobernadores. No le pido que haga futurología. No, yo te voy a decir lo que yo creo. Me parece que está faltando mucha convicción en la dirigencia política. Me parece... A ver, yo creo que la convicción forma parte de la política. Y coincidís con gente que no es de tu partido, mucho más que con lo de tu propio partido. Es decir, son temas complejos. Yo creo que lo que no puede faltar a quienes pretenden conducir es la convicción. No puede vivir cambiando de opinión. Me parece que la virtud es poder respetar como uno piensa, y poder respetar y exaltar el valor de tener convicción en todo tiempo. Domínguez, vamos al peronismo. El peronismo como alternativa en el 2019. Le falta bastante por lo que se percibe. Hubo un encuentro de peronistas, creo que usted estuvo ahí reunido también. Bien, faltar un gobernador. ¿Qué piensa del peronismo para el 2019? ¿Cómo lo ve? Y que si no cambiamos la cabeza, si no presentamos una idea de país, no un rezongo o una crítica, si no presentamos ideas, propuestas, el peronismo no se va a unir y la gente no nos va a acompañar. Perdóname, la ciudadanía, para que empiece a mirar el peronismo, lo primero que tiene que hacer el peronismo es ordenarse a sí mismo. Si esto no lo hacemos, no podemos pretender que la gente nos acompañe. ¿Cuán lejos está el peronismo de ordenarse? Yo creo que tenemos dirigentes con la cabeza abierta, bien abierta, con la capacidad de conducir un proyecto o un cuerpo de idea. Lo que primero tenemos que tener es un cuerpo de idea que, desde la mirada de la patria, de los valores nacionales, del empleo, del crecimiento, del rol, yo creo, del sector agroalimentario, que es determinante como generador de divisas, si acá no se agranda la torta, si acá no se genera trabajo y empleo, todo lo que discutimos es tipo perdido. Y acá generan divisas el campo, el sector agroalimentario, algunas áreas tecnológicas y la industria automotriz. Lo que tenemos que ver es cómo ampliamos la torta. El peronismo, si es capaz de construir una idea que convoque y ordene en la elección de los candidatos, va a ser capaz de convencer a la sociedad. ¿Con Cristina adentro o afuera del peronismo? Con todos adentro, con todos adentro. Cristina representa el 35% de opinión de la sociedad, me parece. La pregunta sería, yo como dirigente político quiero sumar a todos los que pueda, incluso a los que no piensan como yo. La última, ¿se puede compatibilizar ese orden que usted dice que se necesita en el peronismo con Cristina y con el resto del peronismo? Si no se puede compatibilizar eso, no se puede conducir la Argentina. La primera tarea, la primera condición es que los dirigentes puedan conducir lo diverso. Me está diciendo que no la va a conducir el peronismo en el 2019, entonces. ¿Que no qué? Que no la va a conducir a la Argentina en el 2019 el peronismo. Yo voy a trabajar para que el peronismo pueda conducirlo. Porque hoy por hoy, digamos, esas dos cuestiones parece todavía ser... Mira, Macri y Carrió parecían imposibles seis meses antes que se juntaran y desde los 20 puntos terminaron siendo una opción de 51 puntos. La magia está en la grandeza de la dirigencia, y la cabeza, y la amplitud y la convocatoria a todos los sectores. Siempre la política fue sumarse y uno tiene vocación de transformar la realidad. Julián, le agradecemos mucho esta presencia aquí en el Ecomultimedios. No, gracias a usted y sigan cantando. No, ella canta. Y es excelente la buena onda que tiene. No, no, ella, ella, ella. Los felicito por la buena onda. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. El doctor Julián Domínguez con nosotros.